¿Qué es el presupuesto presentado a nuestra Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda el pasado 1 de septiembre? Tiene un recorte para el Fondo de Subsidios para la Vivienda de prácticamente 26.700 millones de colones. Este recorte va a afectar de manera muy significativa los indicadores de reactivación económica y de generación de empleo. Para todos es sabido que el sector construcción es uno de los sectores con mayor incidencia en la actividad económica, con mayor incidencia en la generación de empleo. Y es que con este recorte que se ha propuesto se estaría dejando de construir unas 2.580 viviendas de interés social, lo que representa unos 109.000 metros cuadrados de construcción y pone en peligro la generación de unos 9.800 empleos en el sector.